Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y por supuesto para todas las personas que hasta ahora se conectan con Noticias Telemedellín. Así es, Medellín los saluda desde el sector de los balsos y es que desde este lugar les quiero contar sobre De Novia a Novia, un evento itinerante en el cual las novias que ya se casaron pueden vender a un precio justo sus vestidos a las novias que se van a casar. De Novia a Novia es un evento itinerante que se realiza dos veces al año y que busca que novias que ya se casaron puedan vender su vestido y las que se van a casar puedan comprarlo a un precio justo. Atendemos en total a 216 novias en nueve días, 24 novias por día, 3 novias cada hora en simultánea y diseñamos para ellas una experiencia que dura hora y media. El 70% de los vestidos que hacen parte de este evento ya fueron usados por otras novias, el otro 30% son piezas nuevas de diseñadores nacionales. Este evento además tiene la presencia de marcas locales que ofrecen accesorios, lencería y toda una experiencia para las novias. Nuestro modelo de negocio está basado en la economía circular, esto significa que hacemos que los productos sigan rotando y no que tengan un solo uso. Nosotros aquí decimos que lo más lindo es que aquí todos quedamos felices. Esta hermosa iniciativa de emprendimiento sostenible que celebra su séptima versión puede ser encontrada en www.denovianovia.com.